Fumos campeones intercontinental con casi el hotel se cae de Toromoto, te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Todos en calzoncillos ahí en el pasillo, tío. Tenías que ver a Roberto Carlos, tío. Ese fue el tema de la Guanis, ¿no? Exacto, exacto. La Guanis de Raúl, que metió el segundo en el Vasco de Gama, creo. Raúl, qué jugador. Y aquí estamos, 20 años después. Joder. Con tantas anécdotas. Y seguimos tan jóvenes, eh. Algún gol más marcado, pero también alguno te he parado, eh. Sí, pero te he marcado mucho. No, pero a mí te he parado mucho también yo. Sí, pero muchísimo. Tú llorabas siempre. Cuando me veías, sabías que iba a enchufar, tío. Bueno, te quiero, hijo. Un abrazo. Chao.